Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches. Gracias a ustedes que siguen a Hola TV, se ha cumplido un año de este sueño, de este proyecto, de estas ganas. Quiero mandar a nombre de México en el corazón, todo mi afecto, todo mi reconocimiento y mi agradecimiento a la familia de la producción. A Auralia, a Lorena, a Alex, a Chuy, a todos los que han confiado en ellos y sobre todo al público que los ha seguido. Gracias a ustedes es que Hola TV cumple un año. Un año muy difícil, un año lleno de pandemia, un año lleno de atrasos económicos, un año de tronarnos los dedos para pagar las cuentas. Pero un año que rinde frutos. El primero de muchos más, seguramente, en el camino de Hola TV y un éxito más en la carrera de Auralia. Y un primer éxito en las carreras de Lore y de Alex. Chuy seguramente seguirá trabajando con ese profesionalismo que le caracteriza. México en el corazón agradece a Hola TV su comprensión, su cariño, su paciencia y todo lo que han hecho crecer este gran proyecto. Soy Abraham Villedas y mando felicitaciones a ellos y además también mucho cariño a todos los escuches. Cuídense mucho y vamos por más con Hola TV. Gracias.